Hola, mi nombre es Bélgica Rodríguez y si no me conocen, soy una actriz aquí en el área de la Bahía de San Francisco en California y hago videos sobre actuación porque me encanta aprender, demás cosas y enseñarles a mis amigos sobre la actuación y todo. Así que hoy quiero hablar de Backstage.com, que es un sitio de casting y vamos ahorita a ver el sitio, pero primero quiero decirles por qué estoy haciendo este video. Creo que no suficientes personas usan este sitio en el área de la Bahía porque muchos de mis amigos que son actores me dicen no sé, no sé si vale la pena tener otro sitio de casting o personas que hacen castings me dicen no creo que hay suficientes personas ahí, pero a mí me encanta este sitio porque tienen un canal de YouTube, tienen artículos que puedes aprender más sobre la actuación, cómo hacer videos grabados en casa, cosas así, cosas que yo hablo también aquí en mi canal, ellos también hablan de eso y de diferentes aspectos, así que me encanta mucho su sitio y creo que estoy haciendo este video porque quiero que más gente lo use, no sé si estoy siendo así como selfish, ¿cómo se dice selfish? No sé si solo estoy pensando en mí, pero quiero que más gente lo use y se me figura que está el precio muy bien y todo eso, así que quiero compartir con ustedes, pero es otro sitio que pueden usar para encontrar castings y para leer más información sobre la actuación. Este sitio ha estado por un buen tiempo en existencia, así que vamos a ver el sitio. Ok, este es Backstage y me encanta este sitio porque te da tanta información. A lo mejor al principio se puede ver como demasiadas cosas, pero si ves todo esto, te dan tantas cosas y es muy, muy, ayuda esto mucho. Aquí puedes ver castings, encontrar talento, noticias y recomendaciones, más partes que puedes agarrar más información, actor 101 y aquí más información para niños, castings, calendario de castings y monólogos y todo eso y puedes entrar como actor o como alguien que está buscando actores y aquí abajo te dan más cosas, te dan más información, puedes encontrar a un agente, puedes encontrar a un manejador, clases, todo eso y te dan mucha información aparte de solo darte castings y también tienen un canal de YouTube y tienen 50,000 subscribers y te dan muchos videos, tienen casi 10 y tienen muchos videos sobre, pero es en inglés, puedes poner los subtítulos, pero te dan tips de actuación, información de casting, entrevistas con otros actores y me encanta este canal de YouTube porque te dan preguntas rápidas, como puedes ver son un minuto, dos minutos, así rapiditas, bueno, esto es una hora porque son entrevistas, podcasts, pero la mayoría de las veces te dan mucha información muy rápido y está bien esto para que puedas empezar a hacer, a buscar información aquí, hay que meternos al login, ok, vamos acá a mi cuenta, bueno, aquí están mensajes que te han mandado, aquí puedes ver todos los mensajes y leerlos como si aplicas algo y te quieren ver para el casting, aquí lo puedes hacer, aquí te dan más información sobre las cosas que has hecho, acá están tus fotos, videos y todo eso, fotos, videos, audio, documentos, es como tu resumen y está muy fácil de poner fotos aquí, solo presionas aquí y le pones que agregar para tus fotos y todo eso, muy fácil, nomás lo subes a tu computadora, videos, está muy fácil otra vez, traes un enlace de YouTube y aquí lo pones rapidísimo, fácilmente, puedes poner muchísimos, audio es como tu actuación de voz y nomás vas a SoundCloud y lo subes ahí y luego ya lo puedes poner aquí con ese enlace, documentos, como dije, es tu resumen y es muy fácil de poner eso y no te cobran más por este, y no te cobran más por poner muchísimos de estos, aquí están tus aplicaciones, las que has mandado, las que están activas ahorita y para no tomar mil años, voy a solo decirles que aquí puedes cambiar tu perfil, puedes poner tus diferentes settings, así si quieres como que te manden un correo electrónico, cada vez que hay un casting nuevo que sea para ti, puedes hacer todo eso ahí y bueno, vamos a ver el castings, aquí está como encontrarías castings, puedes poner todas tus opciones aquí, pero hay más opciones para ver específicamente tus trabajos y aquí tienen sus ciudades más populares, pero aquí tienen sus ciudades más populares, pero hay que decir que si eres de otra ciudad le puedes poner como, hay que decir México, la ciudad de México, así puedes buscar eso y así hay, porque hay varias que son para todo el mundo, como dice aquí, y a veces hay específicamente para donde tú eres, porque este es para todo el mundo, este casting, este sitio de castings, y también puedes encontrar talento aquí, y ya tú le puedes poner igual, puedes cambiar diferentes cosas aquí, pero hay que buscar nomás para ver rapidito, y ya podrías ver todos los actores y ver sus perfiles, bueno, vamos a ver un casting, como si yo quisiera encontrar un casting, aquí puedes guardar tus opciones, como este es el que casi siempre uso, que este es de aquí en San Francisco, y ya aquí podrías encontrar tus castings y ya hay que decir que quiero ver esto. Bueno, esta es la aplicación, el proyecto, te dicen sobre la producción, el personaje, y aquí puedes poner apply para aplicar, y luego podrías seleccionar tu foto, tu video, tu audio, si lo necesitas, tu resumen, y puedes escribir aquí, y ya le podrías poner aplicar, pero, o guardar para el ratito, pero yo no lo quiero aplicar a esto, y si no estás preparado para aplicar, puedes poner save, y guardarlo para otro, para después. Vamos aquí a unirse a backstage, para que puedan ver cuánto cuesta, y aquí te dan diferentes planes, por supuesto, si te quieres quedar por más tiempo, te ahorras más dinero, como si es para el año, seis meses, y cada mes. Como les dije, SF Casting es más o menos $21, dependiendo de lo que escojan al mes, y aquí es $19.95, aunque no más quieras un mes para tratarlo, está más barato que SF Casting, y no te cobran más aquí por poner videos, audio y todo eso, te cobran solo una cosa, un precio por todo el website, y puedes también tú hacer castings aquí, pero también he visto algunos comerciales en el internet que te dicen que si quieres para tu primer año, te cobran $99.99 para tu primer año, para que te puedas unir. Y aquí vamos abajo para aprender más, y aquí básicamente te dice por qué backstage es un sitio de castings muy bueno, aquí te dice puedes encontrar muchos castings, puedes tener un perfil profesional, gente te puede invitar, que seas parte de proyectos, está fácil para aplicar, puedes poner muchas fotos y videos fácilmente, y puedes aprender mucho. Bueno, ya es todo, muchas gracias por ver este video, ojalá les ayude, si hay algo de que no me enfoque suficientemente, díganme en los comentarios, posiblemente voy a hacer una parte 2 para este video, porque el sitio es muy grande, y hay muchas cosas de que hablar en ese sitio, pero por favor pongan el like a este video, si les gustó, suscríbanse a mi canal, y pongan la campanita para que vean más videos, cuando yo ponga más videos aquí sobre lactación. Y aquí hay más videos sobre más sitios de casting.